Hola a todos, muy 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 bienvenidos de nuevo al canal El vídeo de hoy ya es de los últimos de noviembre porque hemos llegado a final de mes y tocan los favoritos Tengo aquí mi bullet journal para enseñaros pues mi lista de favoritos de este mes que la verdad es que ha sido un mes bastante intenso así que vamos a empezar La quote para este mes es just breathe que sería solo respirar porque ya os digo que ha sido un mes bastante intenso se me ha juntado mucho trabajo, las prácticas de la goonie preparad el Christmas hack que en nada, en dos días ya empezamos entonces bueno, esa ha sido la quote de intentar llevarlo todo lo máximo organizado sin estresarme, sin llegar a crisparme los nervios y poder hacerlo todo bien y a mi ritmo que aunque ha habido días que no he podido hacer todas las cosas que quería hacer pues he respirado y he dicho poco a poco tranquila En esta categoría tengo varias cosas de las que hablaros Primero de todo sería el té que si no me seguís en el canal de vlogs os lo dejo arriba en las tarjetas además suscribiros porque haré vlog más si lo habéis visto, creo que sí está en un vlog, en un weekly donde os enseñaba el armario del té bueno, pues desde que a finales del mes pasado hicimos el pedido gordo de té Ahmad que es una marca inglesa que me encanta está tremendo mi favorito es el de mango pues estoy obsesionada tomando infusiones bueno, ahí tenéis el super tazón que está... ahí tengo una de frambuesa y está tremenda y bueno, pedimos té negro infusiones y tal entonces toda la variedad de infusiones y tés que hay en el armario de la cocina son mis favoritos otros favoritos random son estos muñequitos que tengo por aquí que son las compras que hice en el salón del manga que también os hice un vídeo tenéis el daily ya en el canal de vlogs donde me fui con Noe y madre mía nos lo pasamos como dos en hadas me acabé comprando una figurita de Kakashi y un llaverito de Zoro y la verdad es que me encantaron aparte de los cómics de Sherlock y todas esas cositas que me compré son parte de los favoritos random mi foto favorita del mes es esta que os pongo por aquí que es una foto que me hizo Noe un día de los que estábamos trabajando porque los fines de semana de noviembre y el primero de diciembre estoy trabajando con Noe en unas grabaciones para un ayuntamiento y me hice una foto y me gustó mucho y entonces pues mira la colgué y esa es mi foto favorita porque ha sido un mes en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar con una cosa que nos gusta mucho y haciendo fotos y yo grabando y la verdad es que nos lo hemos pasado bien juntas aquí me voy a esplayar fuimos con Enric a ver Thor la tercera Thor Ragnarok yo ya no iba con las expectativas muy altas porque sinceramente no sabía que esperarme me había visto los trailers y había sido un poco de what pero a ver me lo pasé bien porque a mí estas coñas y tal pues me hacen gracia y tal pero creo que pecaron un poco demasiado con el humor fácil sobre todo la primera parte la primera escena es como no no ya empezamos un poco mal no me disgustó en general los personajes pues como siempre divertidos y tal pero bueno a ver todas las pelis de Thor en general pues me gustan pero básicamente porque el personaje de Thor es el que más me gusta pero por si no ha quedado claro pero es verdad que no son de las mejores pelis que tiene Marvel o sea creo que las pelis de Iron Man le pegan bastantes patadas a las de Thor pero bueno es un personaje que que tiene mucho juego que me encanta Loki también me encanta soy muy fan de Loki la verdad es que las puñitas entre los manos que había ahora en la tercera peli también me encantaron y todo el rollo con el Hulk también me reí mucho y nada estuvo bien estuvo bien pero la verdad es que me decepcionó un poco porque todas las críticas que leí fue en plan excepcional de las mejores no sé qué estoy pensando no pero bueno mi crítica sincera de friki fan de Thor Netflix que me quiere mucho este mes ha puesto la segunda temporada de Wynonna Earth y me la he pasado como una enana me la tragué en menos de una semana porque es que esta serie me encanta y además he descubierto cotilleando por internet googleando que han aprobado la tercera o sea que va a haber tercera temporada porque Dios mío que como no hagan tercera temporada y me dejen tan mal como me han dejado me cabreo y además es que es como super cookie la segunda temporada lo único que me quejo es que le han cambiado la voz a la protagonista en el doblaje en español pero no se me pasa por ver las versiones en castellano sinceramente es una temporada muy loca me ha gustado mucho Doc porque es que es mi personaje favorito después de Wynonna no sé si no la habéis visto es una historia un poco random de muy fantasía así rollo demonios y tal pero yo me troncho con la protagonista porque es que es como es a ver es un poco desastre la mujer pero el humor que tiene las pintas el carácter es que me encanta en serio me encanta ha sido muy divertido la segunda temporada me ha gustado mucho otra serie que hemos estado viendo con Enric es Gotham que hemos empezado ahora que no llevamos muchos capítulos de la primera temporada y la verdad es que me está gustando me mola mucho no se parecen en nada físicamente el que sería el inspector Gordon pero sí que le veo mucho el temple y el carácter de las pelis de Batman de las chulas de las de Nolan estoy muy viciada me gusta mucho está prometiendo mucho me da mucho grimilla el pingüino pero bueno ya es su papel con Enric hemos visto el libro de la selva sí sé que hace un montón que la sacaron pero no la fuimos a ver al cine y ahora la han puesto ya en Netflix así que la vimos el otro día es la peli clásica que más le gusta a Enric de Disney y la verdad es que me gustó mucho es muy chula los animales todo está súper bien hecho es una pasada además han estrenado la segunda temporada de Morning Call que es aquel drama que estuve viendo en japonés que me encanta que por cierto no la estoy viendo la segunda temporada porque mi plan es dejar pasar diciembre porque no voy a tener tiempo de verla y en enero voy a ver toda la primera temporada y voy a enganchar y voy a ver la segunda después porque tengo muchas ganas de volverla a ver porque me encantó es demasiado cookie lecturas este mes voy bastante retrasada porque no he tenido mucho tiempo para leer por suerte he dormido bien por lo tanto no he tenido que batallar el insomnio leyendo o sea que ha sido positivo y además como tengo mucha faena pues no he podido leer mucho pero sí que es verdad que he aprovechado ratos en el tren y cosas así me he leído animales fantásticos y que más me he leído me he empezado trono de cristal o algo así es que no me acuerdo o sea esta me la empecé el otro día en el tren ya os digo no llevo ni el primer capítulo también me he leído todos los cómics de Sherlock que ya os digo que me compré en el salón del manga bueno me acabé después de ti y ya está este mes tampoco he podido leer mucho más madre mía estoy obsesionada con la canción de Perfect de Chiran que es como una balada super hiper mega típica pero me parece tan cuqui el videoclip también es muy cuqui y la tengo todo el día aquí enganchada de hecho si me seguís en el canal de vlogs toma spam de canal de vlogs soy hay en algún troce de un weekly que me he puesto a aprender a tocarla con la guitarra y tal y canto un rato pero rollo a cámara rápida porque nah mi querida hermana Berta me ha estado dando la brasa para que escuche el nuevo CD de Taylor que me da bastante cosa porque lo veo como muy random que no me acaba mucho de cuadrar pero bueno si que hay algunas canciones que me gustan pero no no sé bueno he estado eso escuchando un poco de Taylor también para a ver si me acostumbro a el cambio y además estoy piciadísima a una lista de Spotify que os dejaré abajo el link que se llama Writing Music creo que es que es la que me pongo para escribir pero canciones ultra hiper mega random unos rememberings que te pones ahí me encanta en serio me la pongo así rollo bajita para escribir cuando estoy haciendo cosas del NaNoWriMo y la verdad es que me ha gustado mucho así que os dejaré los enlaces abajo como os he comentado al principio me fui con Noe al salón del manga y ha sido como lo top lo top me ha encantado en serio me dio mucha rabia que solo fuéramos un día y que no nos disfrazáramos así que el año que viene ya os digo yo que voy a ir más días y voy a pensarme en disfraces el otro día que estaba haciendo un pedido en AliExpress estuve buscando disfraces de cosas muy random y tengo ya una lista de deseos muy grande de cara al año que viene y os voy a decir que me voy a preparar unos disfraces que pa' qué el momento de este mes es algo muy especial de lo cual no os puedo dar detalles no os puedo decir exactamente lo que es pero bueno me ha llegado el resultado final de un proyecto en el cual llevo trabajando algunos meses de este año de este 2017 no os puedo decir que es ni nada pero solo os digo que a principios del 2018 ya veréis que es os haré muchísimo spam y estoy súper súper contenta de haber podido tener esta oportunidad tan enorme se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo es que aún sigo sin creérmelo pero me callo porque aún se me va a escapar algo y no puedo hablar de esto así que próximamente ya os haré el anuncio oficial y tengo muchas muchas ganas de que lo podáis ver como no la pobre mujer se ha hartado de mí todo este mes porque me llevo al salón del manga lleva dos semanas o tres trabajando conmigo los fines de semana nos hemos visto un montón este mes Noe Noemi querida mía este mes eres mi persona favorita porque además te has apuntado a muchas locuras conmigo y mi socia Patrick en serio gracias por no sé me lo he pasado genial trabajar contigo es un gustazo ya lo sabes que nos llevamos tremendamente bien y cuadramos mucho y nada que este mes eres mi persona favorita mi objetivo de cara a diciembre es conseguir acabar el año por todo lo alto acabar bien la uni acabar bien el año con el Christmas hack no morir en el intento de preparar pues todos estos vídeos que si no lo sabéis os lo recuerdo el Christmas hack consiste en que subo un vídeo cada día durante todo el mes de diciembre o sea del 1 al 31 os vais a hartar de verme hasta final de año porque vamos a tener muchos vídeos en resumidas cuentas mi objetivo para este mes es eso conseguir mantener el equilibrio esto que os he dicho que he conseguido pues llegar a todo sin estresarme mucho y relajarme si no consigo llegar a todo porque a veces me paso un poco con mis expectativas entonces pues seguir avanzando trabajar pues con el trabajo avanzar todo lo que pueda el Christmas hack y bueno pues seguir trabajando en la uni entonces bueno eso en resumidas cuentas es lo de siempre currar mucho sin morirme del estrés bueno es un poco más de lo mismo de lo que ya os he comentado de que este mes pues eso entre el trabajo la uni todo estoy non stop en serio y bueno preparando el Christmas hack y todas las novedades el nano rhyme madre mía en un próximo vídeo os explicaré que tal voy y que como va a acabar la cosa porque no lo sé como va a acabar la cosa pero bueno ha sido un mes muy movido con muchísimas cosas muchas reuniones que también lo habréis visto en el canal de vlogs muchas reuniones muchos proyectos mucho trabajo mucha uni mucho canal de hecho estos dos últimos meses del año se me han acumulado un montón de cosas un montón de proyectos trabajos pero bueno estoy súper contenta de poder hacerlo todo y yo estos dos últimos meses del año como ya os he dicho desde hace algún tiempo están llenándoseme de cosas de muchos proyectos de muchas oportunidades y la verdad es que no me he negado a nada o sea que ya sé donde me meto porque yo voy diciendo si, si, si yo lo puedo yo puedo yo lo hago y voy a intentar sobrevivir estos últimos meses del año pero bueno tengo muchas ganas también de todo lo que es más hack de las navidades y de que cuando acabemos el año 2018 trae mucha tela también y nada que me voy a callar porque me estoy enrollando como siempre que espero que os haya gustado mucho el vídeo recuerdo que podéis ver también muchos vlogs en el canal de vlogs donde sube un vídeo a la semana podéis suscribiros allí podéis suscribiros aquí y como sabéis últimamente youtube nos está dando por saco a los creadores de contenido porque no sabemos que están haciendo con el algoritmo que no llegan los vídeos a la gente tengo muchos de vosotros que me decís que no veis cuando publico vídeo por eso lo pongo también por instagram así que no dudéis en seguirme ahí también y nada suscribiros dadle a la campanita para no perderos nada y prepararos porque llega el christmas hack que va a ser una locura que nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós un saludo y Gracias por ver el video.